Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Ya concluyó el primer gran torneo MagicBlogTK de formato estándar. Ha sido un rotundo y absoluto éxito. Lo anunciamos hace nada más un mes, hace menos de un mes realmente, el 8 de octubre, concretamente hicimos este pequeño anuncio aquí en el canal de Discord. Si no estáis en nuestro Discord, en el Discord de MagicBlogTK, he entrado ahora mismo, ¿vale? En la descripción del vídeo y en el enlace para que podáis entrar y acceder a él, porque es un servidor en el cual vais a encontrar todo tipo de contenido. Bueno, podéis ver aquí a la parte izquierda de la pantalla la cantidad de canales distintos que hay de texto, canales de voz para hablar con la gente, etcétera, etcétera. Y donde mi intención es ir organizando torneos de vez en cuando. Le digo que este ha sido un rotundo éxito. Más de 64, no, han sido justo 64, he dicho más, ¿por qué voy a decir más? 64 jugadores exactamente se disputaron premios. Premios que puse de mi bolsillo porque sí, el torneo era totalmente gratuito, pero bueno, me sobraron aquí un par de foils. Por cierto, las tengo aquí en mano porque justo las iba a meter ahora. Madre mía, me está escribiendo la gente, no sé si se ha sonado mucho. Sí, sí, suena así en el Discord cuando llegan notificaciones suena un poquito. Un Thotsis foil y un Fatal Push foil, ¿vale? No está mal, ¿eh? Premios total para un torneo gratuito, no os podéis quejar, ¿no? Entonces las tenía por aquí, las iba a poner a la venta en MKM, y bueno, para lo que me fuesen a dar dije, pues para eso se lo doy a mis queridos drugos, a mis pequeños drugos que seguro que lo van a valorar un montón. Pues en estas últimas tres semanas el torneo se ha disputado con bastante fluidez. Tengo que dar unas gracias gigantescas a la persona que me ayudó a organizar el torneo. Tenemos aquí Rubén Carballo, todos los méritos han sido suyos. Si alguna cosa ha fallado el torneo no es culpa suya, es que es muy difícil organizar un torneo de Magic Arena en las condiciones que está el programa actualmente, dado que no hay una forma de enfrentar fácilmente a las personas, ni hay un modo torneo ni nada de eso dentro del juego. Entonces, también mi intención cuando empezó el torneo era haber grabado todas las partidas, o la mayoría de ellas, para hacer un vídeo editado súper chulo con las finales, pero luego al final súper complicado todo el tema para coordinar a la gente, para grabar las pantallas, luego sería un trabajo dantesco, nada. Mientras que en Magic Arena no haya un modo torneo o un modo espectador, ese tipo de cosas van a ser prácticamente inviables, al menos al nivel al que yo me muevo, sin tener que dedicarle 20 horas diarias al torneo. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Aquí estaban los premios, el Fatal Pus y el Zotsis, este en italiano por eso no me salía el nombre, el Zotsis, el Borrar los Pensamientos. No, Borrar los Pensamientos no se llama, ni me acuerdo en español. El Rubapensieri, Rubapensamientos en italiano. Bueno, el caso es que 64 jugadores, como estaba comentando, Rubén Carvallo los organizó en grupos, hicieron una parte de suizo, tenemos en total cuántos grupos eran, eran 12 grupos de 5 jugadores, 12 grupos de 5 jugadores, esos salen más jugadores de 64, pensaba que eran 64, a lo mejor es alguno más. Creo que son 64, pero debe ser que algún grupo no tenía los 5 jugadores. El desarrollo fue espectacular, ya digo todo gracias a Rubén Carvallo, que es el que lo organizó y lo llevó todo a cabo, sin él no habría sido posible, de esto en absoluto. Así que dadle las gracias durante esas 3 semanas, se lo ha currado infinito para que todo funcionese bien. Y muchas gracias a todos los participantes, pero lo que queréis ver todos es quién ganó, ¿no? ¿Quién se llevó el gran premio? Al final hubo, bueno, hubo algunos puestos que estuvieron empatados, como podéis ver aquí, pero lo importante es que los dos primeros puestos eran bastante claramente diferenciados. Y enhorabuena al ganador, a Fantomas Dave, aquí lo vamos a ver mucho mejor ahora que me doy cuenta, con 18 puntos, el ganador del torneo. Y en segundo puesto, Michi Bluesman, Fantomas Dave, que se lleva este Zotsis Foil, que ahora mismo lo voy a meter en el sobre, de hecho tengo el sobre aquí preparado para enviarlo, así que ahora voy para el sobre. Y luego para Michi Bluesman, que quedó en segundo lugar con 15 puntos en total, que se lleva el Fatal Push Foil, que por cierto él me pidió que lo firmase. Así que bueno, he hecho aquí una pequeña firma, que lo firmase por detrás. Ahí tienes, segundo puesto, enhorabuena. Dejad de mandarme mensajes privados por el Discord que sale en las notificaciones en el vídeo y me lo estropeáis, por favor, parad ya. Vale, pues con una firmita, el mapa lo confirma. Tampoco es una carta muy cara, no sé cuánto valdrá, 5 euros o así. Bueno, pues no pasa nada por estropear un poquito, es un recuerdo para toda la vida, ¿verdad? Que además con fundas opacas no se va a notar en absoluto. Así que enhorabuena por ellos y enhorabuena a ellos, mejor dicho, y tenemos sus listas de mazos. A mí me flipa porque Fantomas Dave, por cierto, de México, Michi Bluesman de España, concretamente de Asturias. Por cierto, Fantomas Dave de Aguascalientes, ¿vale? México, por cierto, que ya que estoy lo digo, para que represente a su tierra. Y Michi Bluesman de Asturias, igual que representéis vuestras tierras, que además sois muy patriotas en Asturias y también en México y en Aguascalientes, que lo sé porque me lo habéis dicho muchas veces. Tenemos el mazo de Fantomas Dave, ¿vale? El mazo con el que ganó el torneo y fue una White Winning. No sé si la jugó todas las rondas porque se podía cambiar de mazo entre rondas, pero él ha dicho que es el mazo que jugó. Supongo que jugó, si no todas, la mayoría de las rondas. O todas las rondas con este mazo. A lo mejor cambió alguna carta, pero este fue el mazo con el cual ganó la última ronda, con el que, digamos, ganó el torneo, para entendernos. Y bueno, pues una White Winning agresiva, lo cual es sorprendente, ¿verdad? Tal como está el metajuego de Okos y ese tipo de cosas, y al final, pues mira, una White Winning se llevó el cataragua. Enhorabuena, me alegro un montón. Tenéis aquí el listado completo del mazo, lo podéis copiar y poner en Magic Arena. No tengo ahora mismo, no os puedo poner en la descripción del vídeo el listado completo, ¿vale? Porque no lo tengo, tengo únicamente el pantallazo del mazo, así que lo siento. Enhorabuena para él. Y, como digo, ¡Ay! Tengo para aquí, estoy así todo el día, todo el día. Y esto solamente es Discord, que luego tengo Twitter, Facebook, Instagram, correo electrónico, los comentarios de los vídeos. Bueno, aquí tenemos a Michi Bluesman, que jugó este mazo, está separado, este es el mazo principal, la parte de arriba y la parte del banquillo aquí debajo. Y jugó Simic Flash. La verdad es que el torneo ha sido un éxito de participación, de organización y además también, yo creo, un éxito de metajuego. Porque, le digo, con lo asqueroso que está estándar, consiguieron ganar el torneo dos barajas que están un poquito por debajo de las demás, supuestamente, en teoría, como son la White Winning y la Simic Flash. Así que una alegría bastante, bastante grande. Y bueno, quería hacer este vídeo corto, solamente para hacer un pequeño repaso del torneo. Tengo algún vídeo grabado, pero eran vídeos capturados a través de Discord, la calidad es mala y eran de rondas random del torneo. Entonces he dicho, hago un vídeo editado... Es que las finales no las pudimos grabar, no las tenemos. Entonces, lo más chulo habría sido grabar las finales o las últimas partidas, las más importantes, pero no las tenemos. Entonces digo, va, creo que editar el vídeo con partidas para poner partidas random del suizo no merece demasiado la pena. Así que bueno, espero que nos importe. A ver si en un futuro próximo en Magic Arena implementan modo torneo. Implementan modo torneo, implementan... Ah, de hecho, mira qué fácil. Ya no va a sonar más el Discord. Lo cierro y punto. Ya no van a implementar... O sea, digo, a ver si implementan modo torneo, modo espectador, y esto se mejoraría un montón. Felicitar también al resto de jugadores que quedaron en los puestos más altos, ¿no? Como Darkaita, JaviStyle, Manu04, Radolno, Bob Hughes, Aserce, Negure, Willy, etcétera, etcétera. Que gracias por haber participado. Y bueno, espero poder organizar otro torneo mucho mejor próximamente. A lo mejor para los 10.000 suscriptores hay que organizar algo gordo, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!